La Comisión Reguladora de Energía establece que los precios oficiales de venta de combustibles serán los siguientes. En Huimilpan, El Marqués, Cadereyta, Pedro Escobedo, Querétaro, Tequisquiapan, Corregidora, Ezequiel, Montes, Colón y San Juan del Río, el litro de gasolina magna valdrá 15 pesos con 87 centavos, la gasolina premium 17 pesos con 60 centavos y el diésel 16 pesos con 79 centavos. Entre tanto, en Amialco de Bonfil, San Joaquín, Arroyo Seco, Pinal de Amoles, Tolimán, Jalpan de Serra y Peña Miller, el litro de gasolina magna costará 16 pesos con 23 centavos, el litro de premium 17 pesos con 97 centavos y el diésel 17 pesos con 20 centavos. En Landa de Matamoros, el litro de gasolina magna estará en 15 pesos con 48 centavos, el litro de premium en 17 pesos con 26 centavos y el diésel en 16 pesos con 45 centavos. Usted puede consultar los precios del combustible a través del sitio oficial de la Comisión Reguladora de Energía, www.go.mx-cre.